Te puede gustar la música, la lectura, el deporte o estar conectado. Somos diferentes, pero a todos nos gusta Pizza Hut. Por eso Tarjeta Cinco Sud te trae la pizza de cuatro sabores. Americana, pepperoni, hawaiana y suprema a sólo 25 soles 90. Comprando con tu Tarjeta Cinco Sud 29 soles en Wong Metro, París y miles de establecimientos. Tarjeta Cinco Sud, primero estás tú.